En esta grabación vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Están alineados los siguientes puntos del plano? A, B y C. Ya sabéis que el primer elemento del paréntesis representa la abscisa. Y el segundo elemento representa la ordenada del punto. Entonces cuando lo representamos, estos puntos, en un diagrama cartesiano, en el eje horizontal, son unos ejes que forman 90 grados, en el eje horizontal se representan los valores de X y en el eje vertical los valores de Y. Entonces el punto P se representa de esta manera. Mira, ahí tenemos el valor de X y la coordenada Y corresponde a la situación del punto P proyectado sobre el eje de las Y. Vamos a poner aquí Y sub cero, Y sub cero, Y sub cero, Y sub cero. Muy bien, pues lo que vamos a hacer en este ejercicio es utilizar GeoGebra para responder a esta pregunta. Abrimos el navegador. Tecleamos en la barra de dirección la URL de GeoGebra, que es www.geogebra.org Y abrimos GeoGebra clásico, que es este. No estamos instalando ningún programa en el ordenador, sino que la aplicación funciona en línea. Bien, ya tenemos aquí la ventana de gráficos. Ahí tenemos la ventana de entrada. Y lo que nos interesa que aparezca, en este caso, es el escenario de hoja de cálculo. Pulsamos aquí, en GeoGebra, en hoja de cálculo, y ya tenemos las celdas típicas de la hoja de cálculo. Entonces vamos a poner un rótulo en la cabecera, en la primera fila, y en las filas siguientes, los datos que nos han dado. A 1 le corresponde 1, a 1 de X le corresponde 1 de Y, a 2 de X le corresponde 4, y a 3 le corresponde 9. Vamos a alinear esto en el centro. Seleccionamos, como en cualquier programa de hoja de cálculo, centramos, y vamos ahora a poner esa tabla junto a la ventana gráfica, para que podamos ver claramente, tengamos siempre a la vista los datos. Vamos a hacer crear, y crear, y tabla. Y ahí tenemos la tablita, que nos va a servir para tener en pantalla los datos numéricos, cuando ahora lo representemos. Vamos a poner la cuadrícula, y a continuación vamos a representar las parejas de valores, X y Y. Entonces hacemos crea, crea, y lista de puntos. Y ahí tenemos la lista de puntos. Fijémonos que uno de los puntos no se ve, ahora sí. Hemos hecho una ampliación de escala, y ahora sí se ven todos los puntos. Bien, se ven un poquito mejor ahora. Bien, y para ver si están alineados, nos colocamos en la ventana de gráficos, nos vamos a la herramienta recta, la pulsamos, y ponemos recta que pasa por dos puntos. Entonces si seleccionamos dos cualesquiera de esos puntos, fijémonos que el punto intermedio no está sobre la recta. Por lo tanto, la respuesta es clara, y podemos decir, nos vamos otra vez al bloc, al bloc de notas, podemos decir que, conclusión que podemos sacar, los puntos dados no están alineados. Bueno, lo que hemos hecho con GeoGebra puede servir también para otras cosas que necesitemos hacer a la hora de representar puntos y gráficos en un diagrama cartesiano. Bueno, pues hasta la próxima, y espero que os haya gustado y os sirva lo que acabo de explicaros.